Este martes 8 de noviembre hay en Estados Unidos hay un proceso electoral. Proceso electoral que sí va a tener una repercusión en México, aunque muchos no lo quieran creer, va a tener una repercusión en México. ¿Qué es lo que se va a renovar el día de mañana? ¿No? El día de mañana, o bueno, no, ya, este 8, este 8 de noviembre, se van a cambiar prácticamente, son todos los estados, ¿No? No, treinta y cinco, no, a ver, espérate, ahí te va. De la, del Senado, son treinta y cinco escaños del Senado. O sea, se modifican a treinta y cinco senadores. Son treinta y cinco senadores los que se mueran. En tanto, la Cámara de Representantes, la que está, esa sí está en disputa totalmente. O sea, la Cámara de Representantes está por completo. ¿Y por qué es importante la Cámara de Representantes? ¿Quién vota por las reformas migratorias? Ahí. ¿Quién vota por las reformas de Joe Biden? Ahí. Y todo parece indicar, al menos hasta como se está pintando hasta este momento, que se va a pintar de azul republicano. ¿O en los republicanos son los rojos? Sí. De rojo republicano. El azul es demócrata. Ya lo estaba pensando. Es que como me fui con la finta panista, disculpen ustedes. De rojo republicano. Todo parece indicar que es una Cámara que va a ser de mayoría y una mayoría muy fuerte republicana, porque el rechazo incluso interno que tiene Joe Biden es muy grande. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos estamos hablando de 435 legislatores, 435 que se van a renovar por completo. Cabe recordar que los representantes estadounidenses están en el cargo durante dos años y tras este tiempo pueden optar por una reelección, entonces habrá muchos que se vayan a reelegir. Del partido del demócrata hay 220 representantes, del republicano son 212 y hay tres vacantes que también se van a definir en estas elecciones intermedias. ¿Esta elección puede afectar las presidenciales del 2024? Claro que sí, porque esto es lo que va a definir cuál es el sentir de la gente a la mitad o de a la mitad de la administración de Biden, ¿no? Esto es lo que va a definir cómo está siendo la aceptación del gobierno y más allá del gobierno del partido que gobierna en este momento. Entonces, si la Cámara, ¿qué pasó? ¿O qué es lo que esperamos que vaya a pasar en las elecciones de 2024 aquí en México? Les pongo ese mismo ejemplo. Si en las elecciones del próximo año, tanto en las elecciones de este año como las del próximo año, gana mayoría morena, ¿qué iba a pasar? ¿O qué esperamos que pase? Que a la presidencia la gane morena. ¿Qué pasó con las elecciones a diputados en la pasada? Decíamos, si gana mayoría de diputados morena, aunque sea por un mínimo, la mayoría de los estados que vayan a renovarse, también van a ganar morena. Exactamente es la misma dinámica en Estados Unidos. Las elecciones intermedias son de gran relevancia para las elecciones presidenciales de 2024, sobre todo por el beneficio que pudiera hacer para el partido republicano. Si se cumple lo que varios analistas han estado viendo, han estado comentando y lo que muchos hemos podido sentir estas visitas que vimos a Estados Unidos, la neta es que yo estoy incluso sorprendida del gran apoyo latino que tienen los republicanos. Yo estoy sorprendida de eso. O sea, y eso fue desde Trump. Desde Trump, o sea. O sea, porque en el discurso Trump fue muy radical. En el discurso Trump habló muy mal de nosotros, nos hizo imputar. Perdón que lo diga, pero sí. Pero en los hechos nos hizo enojar más Obama. En los hechos el que deportó más fue Obama. Sí, Obama tuvo una política con Cuba, por ejemplo. Obama situó políticas para intentar retomar negociaciones con otros países, pero en la política que le afecta directamente a México. Pues dicen que nos trató mejor Trump que Obama. Solamente les recuerdo que en tiempos de Obama fue la operación de Rápidos y Furiosos. Por ponerles un ejemplo. En la operación, en la administración de Obama, que fue un presidente popular, un presidente que se decía populista, y un presidente que llegó con una aprobación y que hoy por hoy la gente, hay gente que lo quiere, hay gente que Obama lo quiere, pero no necesariamente estamos hablando de las decisiones que afectan a México como país. Lo que pasa es que el argumento de la familia, de la... Claro, y no solamente eso, Obama, fue Michelle, claro. No solo fue Obama, fue el equipo que hizo con Michelle, quien lo cobijaba, el respaldo de la esposa, en el caso de Obama, fue muy fuerte, porque fue a llegar y decir... De cierta manera, no miente. Esa, o sea, yo a ellos sí los veo como legítimos, porque han sido una familia muy congruente, de hecho creo que las hijas han tenido empleos más o menos normalones, mesera, no, una de las niñas atendidas a comida rápida, o sea, como que daban una imagen de humildad, llamémosle, ¿no? Hay mucha gente que discrepa con esa opción, o sea, exacto, de que las cosas cuestan, de que las cosas no son fáciles, sino porque tu papá haya sido presidente de Estados Unidos quiere decir que las vidas van a ser fácil para mí, ¿no? Esa es la imagen que quisieron dar, empatizaron con muchísima gente, y hasta la fecha ha tenido un impacto. A Michelle Obama incluso la han visto como presidencial en un par de ocasiones. Pero, en los hechos, la política republicana no ha sido tan mala como nos la han pintado. Yo insisto, estoy muy impresionada del apoyo republicano que tiene, del apoyo de los latinos que tienen hoy los republicanos, la neta, pese a que tienen un discurso bastante radical, y pese a que Trump, en su primera elección, pues fue un presidente que levantó a los, a los del Ku Klux Klan. No estamos hablando de los radicales, de los más radicales, y que no los han logrado bajar, porque en Estados Unidos existe un grupo de radicales que no quieren ver a gente de color, no quieren ver a latinos, no quieren ver a nadie, o sea, sienten que le están invadiendo su tierra, y que le están quitando trabajos, y que le están quitando oportunidades, y están en contra del discurso de discriminación, y están en contra del discurso de xenofobia, o sea, y dicen ellos por qué yo no, porque se lo merecen más ellos que yo, ¿no? Y es un discurso bastante radical, que es el discurso que ha estado detrás de muchísimas balaceras en Estados Unidos, y no solamente balaceras de adultos, también balaceras de niños, ¿no? Entonces, este discurso le ha hecho muchísimo daño a Estados Unidos, pero con todo y todo, hay un gran apoyo latino a los republicanos. ¿Por qué? Porque los demócratas han fallado, o sea, no es, no es tan difícil entenderlo. Los demócratas que a cada rato les prometieron reformas migratorias, los demócratas que prometieron no deportarlos, los demócratas que prometieron visas de trabajo, los demócratas que prometieron mil cosas, ya se dieron cuenta que solamente eso hicieron, prometieron, para buscar el apoyo de los votantes hispanos. Nada más por eso. Entonces, en este caso, existe ya un, ahora sí que los papeles se intercambiaron muchísimo, y aunque, imagínense, aunque los republicanos no, no se cumpliera esta de que tengan el control de la Cámara en estas proyecciones, que son las que están dando prácticamente todos los analistas, nadie se escapa de esto, el escenario luce muy complicado para el Partido Demócrata, pues de los 20 asientos que están en el limbo, el Partido Republicano solamente necesita dos para controlar gran parte de los movimientos en esta sección del Congreso estadounidense, y por tanto, el camino que pueda seguir el gobierno de Biden hasta el 94. O sea, si quieren paralizarle el presupuesto a Biden, solo necesitan esos dos, solo necesitan dos puestos más. Nada más. Ahora imagínense si tuvieran los 20. Imagínense nada más si estos 20 lugares restantes para completar los 435 representantes, 20 lugares que están en suspenso, que se quedaran del lado republicano, vaya, le hacen una parálisis a la gobierno de Joe Biden. Y ahora sí el Estados Unidos va a entender lo que es amar a Dios en tierra ajena. Eso sí lo van a entender, porque estamos hablando de una pelea entre ellos, una batalla entre ellos. Entonces han estado utilizando el aborto y no vaya, los republicanos no traen cosas muy buenas cuando hablamos de, por ejemplo, los gobiernos. En los gobiernos estamos hablando antiderechos, muchos de ellos antiderechos, antiabortos, antimatrimonios de LGBT. O sea, hay muchos discursos muy radicales que sí están enalgolando muchos candidatos republicanos. Pero los demócratas no le cumplieron a la gente. Y este es el precio que pagan por no haberle cumplido. Así que las cosas no pintan de una manera, digamos, este, muy, muy, muy compleja, ¿no? Porque tanto, vaya, si lo vemos desde la política exterior mexicana, depende quién controle, va a depender lo que va a ser México. Si controla a los republicanos, acuérdense que tenemos unas negociaciones ahí por el tema de lo, de la reforma o de la ley energética, ¿no? Que tenemos esas controversias con Estados Unidos que pueden tardarse varios años en resolverse. Pues si los republicanos empiezan a dominar y entonces llega un gobierno republicano. México, es que es algo muy complejo, porque no sé. Lo que sí queda claro es que si llega el, si hay un control de los republicanos, le están abriendo la puerta de par en par a Trump. Así, de par en par le están abriendo la puerta. De hecho, Trump estuvo encabezando algunos, este, eventos. Trump encabezó algunos eventos de republicanos, este, en estos, en estas horas. De hecho, los estuvo, este, estuvo apoyándolos. Elon Musk desde Twitter llamando a votar por los republicanos, para que vean quiénes son los que están mandando. Estos republicanos, cuando, cuando el presidente de México, cuando Andrés Manuel López Obrador habla de cómo fue su trato con Donald Trump, dijo que fue un trato de mucha amistad, en realidad que fue un trato muy tercio y que siempre se respetó la soberanía, porque a según de lo que dice el presidente López Obrador, lo que a Trump más le respetaba a México era Andrés Manuel. Lo que más le respetó es que tenían esa misma visión de soberanía, que los republicanos, evidentemente, están defendiendo su soberanía y que de ahí radican muchas políticas y mucha parte de su ideología. Y en el caso de México, lo que está haciendo México es defender su soberanía. Pero cuando hablamos de negocios, Trump se transforma en otra persona y empieza a tomar decisiones distintas, ¿no? Muchas veces hemos hecho que Trump era un niño con con el acceso a un botón de bombas nucleares.